La Alcaldía de Baruta organiza su primer concurso de cortometraje. En el curso de cortometraje vamos a hacer unas proyecciones a cielo abierto, además que van a ir todos los participantes, los vecinos, eso va a ser en la Concha Acústica de Bellomonte y después vamos a tener la premiación en el Tranocho Cultural. ¿Datos de la convocatoria? La convocatoria, bueno, está abierta para todo el mundo, cortos realizados del 2012 para acá, acaba de empezar la convocatoria, es decir, la convocatoria y recepción del material. Empieza el 31 de agosto y termina el 1 de octubre. La gente puede seguir enviando hasta incluso el 1 de octubre los cortometrajes dentro de nuestras redes sociales, que es arroba baruta cultural, porque además estamos lanzando redes nuevas. Están todas las bases del concurso, muy sencilla. La gente se mete, agarra la planilla de inscripción, ve las bases y en base a eso manda su material a la dirección que tenemos ahí mismo, que es en la Alcaldía de Baruta. Los ganadores tendrán difusión en salas de cine. Una de las cosas más atractivas que tiene el festival es la alianza que tenemos con Venezuela en corto. Este programa ayuda a que la gente que está haciendo los cortometrajes se han visto de forma masiva, cosa que no pasaba antes. En el primero, segundo y tercer lugar, de cada categoría, excepto videoclip, porque yo no paso un videoclip, vamos a hacer unas presentaciones especiales, van directamente a la curaduría de Venezuela en corto. Es decir, no van a tener que pasar por proceso de inscripción y selección, sino porque además uno de los directivos de Venezuela en corto es uno de los jurados.